Es una de las vueltas más cortas del calendario, con siete curvas a la derecha y solo tres a la izquierda para un circuito de alta velocidad. La segunda curva apenas merece considerarse como tal y por ello se afronta a tope de velocidad, apenas un leve giro hacia la izquierda que se adentra en la zona de frenado 3. Por último, hay posibles oportunidades de adelantamiento en la curva 1, la 3 y la 4. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. El fantástico trabajo que Charles Leclerc nos regaló ayer lo ha colocado en la pole y lo acompaña Luis Hamilton. Estas son las demás posiciones de salida. Ya queda poco para que... David Casas, gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete! 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 El comienzo ha estado bien. Ahora alerta las amenazas a tu alrededor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! El DRS está disponible. El DRS está disponible. Bien, así se hace. ¡Qué buen adelantamiento! Prepárate para la lluvia en unos 10 o 15 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! A tu compañero de equipo le sacamos 12,3 segundos. ¡Gracias! 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 Cinco minutos para que empiece a llover. Lluvia en 5 minutos. Los secos parecen los neumáticos más rápidos ahora. ¡Gracias! 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 La ventaja respecto a tu compañero de equipo es... ...14,5 segundos... ...hay pronóstico de lluvia inminente, en unos minutos comenzará a caer. ¡Gracias! 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 Ojo, esperamos que el nivel de agarre empiece a descender pronto. ... 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 Vale, tomo nota. Vale, tomo nota. Habéis realizado una parada perfecta. Estamos muy satisfechos. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas? ¿Algún problema con la pista? Parece que se está acumulando agua, pero creemos que puede seguir un rato con los intermedios. Ha habido un accidente en la pista, pero los oficiales no van a desplegar el coche de seguridad. Aún así, ten cuidado. BANDERA AMARILLA Se ha salido un coche delante de ti. BANDERA AMARILLA BANDERA VERDE Parece que la lluvia va a debilitarse mucho durante los próximos 10 o 15 minutos. Tendrás más agarre, pero la pista seguirá mojada. Los intermedios son los mejores neumáticos por ahora. A tu compañero de equipo le sacamos 15,9 segundos. BANDERA AMARILLA 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La previsión indica que la lluvia aflojará durante los próximos 10 o 15 minutos aproximadamente. Irás ganando agarre mientras evites los charcos. Los intermedios parecen los neumáticos más rápidos ahora. ¡Gracias! 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 Los intermedios son los mejores neumáticos por ahora. ¡Gracias! 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 Ha habido un accidente en la pista que ha dejado muchos escombros. Por suerte, los oficiales han podido limpiarlo todo a tiempo y parece que no hará falta desplegar el coche de seguridad. ¡Gracias! Cuidado, cuidado. Vale, despejado. ¡Gracias! 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 De momento vamos bien con las gomas que llevamos La lluvia está disminuyendo Pero la pista tardará un rato en secarse Los intermedios parecen los neumáticos más rápidos ahora ¡Gracias! ¡Gracias! La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 8,5 segundos Los coches están desplazando mucha agua Pero creo que todavía no es momento de montar las gomas de lluvia No te asustes, pero desde aquí vemos que hay un problema Estamos echándole un vistazo Parece que tenemos un fallo en el software de ERS ¡Gracias! Vale, tocamos madera Parece que se ha solucionado el problema Lo estás haciendo bien, sigue así Vamos a tener 10 minutos de lluvia más ¡10 minutos! No te preocupes por los neumáticos ¡Sigue adelante! ¡Gracias! ¡Te preocupes! ¡Sigue adelante! ¡Te preocupes por esa sola ¡Sigue adelante! ¡Sigue adelante! ¡Buencap! La pista se está secando, pero aún quedan charcos, todavía es pronto para montarlos de seco. La pista se está secando, aún quedan charcos, todavía es pronto para montarlos de seco. La pista se está secando, aún quedan charcos. 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 Quedan unas cinco vueltas de combustible. La pista se está secando, aún quedan charcos. La pista se está secando, aún quedan charcos. A tu compañero de equipo le sacamos 4,6 segundos. Tenemos más o menos 4 vueltas de combustible. La pista se está secando, aún quedan charcos. Atención, última vuelta, aún quedan charcos. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. La pista se está secando, aún quedan charcos. 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 Venga, chicos, nos vemos en el podio. El pit lleno de cara sonrientes tras esta triunfante carrera en Spielberg. Y con razón, pues se han esforzado a conciencia. Vamos a ver, ¿qué ha marcado hoy la diferencia? Bueno, su coche saca lo mejor de sí en la clase de condiciones que presentaba el día de hoy. Es un paquete muy equilibrado en condiciones de lluvia y eso da a los pilotos la seguridad suficiente para atacar. Tener esa confianza te permite desarrollar potencia antes, recurrir más tarde a los frenos y progresar mucho sobre la zona. Red Bull ha luchado sin descanso por la primera posición y aquí tienen su justa recompensa. Este equipo ofrece tanto al deporte del motor que uno no puede sino a... Stop es supongo que no está puesto sin descanso por la primera posición. Gracias por ver el video.